Tras el primer debate público entre los ocho candidatos a la gubernatura de Tamaulipas, celebrado la semana pasada, Baltasar Hinojo Saochoa afianzó la preferencia de los electores con propuestas y acciones concretas en materia de seguridad pública, educación de calidad, desarrollo económico y social, para así garantizar condiciones de paz, tranquilidad, confianza y certidumbre para las familias tamaulipecas. Yo voy a poner un hasta aquí, voy a trabajar por la paz, por la paz de las familias, voy a trabajar para que a las familias les dé seguridad, certidumbre y confianza. La cuarta semana de actividades de campaña inició con la celebración de su desempeño en el debate a través de una cabalgata en la zona temporalera de Mante y Jicoténcatl, donde se comprometió a impulsar el desarrollo de las comunidades rurales. El lunes, asistió a un foro convocado por la Cámara Nacional de Comercio de Victoria y encabezó una caminata multitudinaria en sectores populares de la capital tamaulipeca, en el que reiteró que la familia es el eje central de su proyecto por Tamaulipas. Al día siguiente, expuso a miles de maestros y padres de familia de la zona conurbada su propuesta en materia educativa, acompañado por el dirigente nacional del CENTE, Juan Díaz de la Torre. A mitad de semana, encabezó en la ciudad de Nuevo Laredo el foro temático Inversión y Empleo para tu Prosperidad, en la que planteó el compromiso de garantizar la seguridad para traer nuevas inversiones y generar empleos. Debemos conjuntar y enriquecer esta visión para el desarrollo económico y que en ella confluya un mismo esfuerzo del gobierno, de la comunidad empresarial, de la academia, de la sociedad civil, buscando la participación social, formar un gobierno con responsabilidad social abierto, promotor de la inversión y del fomento a la productividad y la competitividad del Estado. Los participantes de este foro respaldaron el proyecto de Baltasar Hinojosa y aplaudieron su interés por generar un ambiente de confianza y oportunidades. Es una propuesta muy realista, primero porque reconoce que hay escollos importantes que hay que solucionar, en el caso de la seguridad sin duda es fundamental, pero como él dijo, a pesar de la seguridad, el Estado tiene ya de por sí una serie de ventajas fundamentales, incluyendo, por supuesto, empezando por la ubicación estratégica del Estado. La creación del Instituto del Emprendedor en Tamaulipas va a ser muy, muy valioso para seguir impulsando a la juventud, que pongan sus negocios, los jóvenes quieren tener su propia empresa y con una buena guía y recursos vamos a dar un paso muy importante en ese sentido en Tamaulipas. Posteriormente, Baltasar Hinojosa se reunió en Reynosa con representantes de la industria maquiladora y en Matamoros con familias de la colonia Casablanca, con las que se comprometió a ser un gobernador municipalista que ofrezca seguridad, servicios públicos de calidad y atienda las necesidades de las comunidades. Por eso hoy vengo a hacer un gran compromiso. Sé que en su momento hemos pasado por momentos difíciles en materia de inseguridad, pero aquí estamos. Sabemos que tenemos la solución y no vamos a despedernos tu momento. Concluyó este fin de semana en un encuentro con estudiantes del Tecnológico de Monterrey, Campus Altamira, donde planteó la creación de la Secretaría de los Jóvenes, el Instituto del Emprendedor, oferta educativa, entre otros temas. Asimismo, presidió un foro de la red Jóvenes por México, en la que replicó sus propuestas en la materia.